Hola, ¿qué tal amigos de CB Televisión? Yo soy Perla Prado y hoy estamos en una entrevista porque ya saben que estamos en el mes del orgullo, amigos, y hoy nos toca hacer esta entrevista con... Soy la psicóloga Ginisa Lago. Muy bien, amigos, y pues vamos a platicar acerca de un tema bastante sonado, pero que realmente casi no le pone mucha atención, ¿no? Hablamos de la adopción homoparental. ¿Qué es esto? Los pongo en contexto, pues una pareja del mismo sexo que adopte a un niño. Y es que vamos a hablar ahorita del tema psicológico que abarca. Hoy nos queremos, ahorita en este preciso momento, adentrar en la parte psicológica, ya que pues obviamente el mundo todavía está muy, muy retrogada, muy con las ideas de muy antes. Entonces, ahorita ya estamos en el siglo XXI, amigos, y ya creo que deberíamos de dejar estos prejuicios de lado. Pero, pero aquí hay una situación, ¿no? Bueno, el agente, la gente como tal dice, no, no deberían las personas homosexuales adoptar a niños, ¿por qué? Por el tema psicológico que les pueda causar, algún problema psicológico que les pueda causar, y me gustaría que nos platicaras acerca de los niños. Si ese es el argumento que utilizan muchos retractores de edad de la crianza de niños en familias homoparentales, lo que ellos argumentan es la afectación emocional o la afectación en el desarrollo de estos niños o de estos sujetos en futuro. Lo cierto es que no está comprobado que se les afecte. Dentro de lo que es la formación familiar, hay un rol que se le llama maternaje y otro rol que se le llama paternaje. Al final de cuentas, hay una parte que va a cumplir el rol de la madre y otro que va a cumplir el rol del padre. Cuando nosotros hablamos de la crianza de los niños en una familia homoparental, por supuesto que se pueden llevar a cabo estos dos roles. Por supuesto que puede haber una crianza sana. Los niños son maravillosos y ellos van a identificar las funciones y los roles. Si nosotros hablamos de familia, la familia debe de cumplir funciones. Dentro de la familia se cumplen funciones y los que están a la cabeza de la familia van a llevar a cabo, van a cumplir estas funciones en esta protección al niño, independientemente de la sexualidad. Ahora, otra cosa de la que hablan es de la identificación sexual. La identificación sexual y de género va más allá de la presencia o ausencia de uno o dos penes. O sea, eso es totalmente independiente. Esa es la función que se va a llevar a cabo, lo que el niño va a identificar. Si realmente esto fuera el argumento, entonces en una familia heterosexual, ¿por qué hay un niño o un joven o una persona homosexual? Si me explico, con esa misma lógica estaríamos midiendo que entonces en una familia heterosexual no debería haber personas homosexuales. Y una persona homosexual, por lo regular, viene de una familia heterosexual. Podemos hablar también acerca de lo que es la educación. Por ejemplo, hablo mucho esto de que les puede hacer bullying de la escuela porque llega su mami y su mamá. Y a su papi y a su papi, ¿no? Y hablamos de la educación desde casa con los niños. Porque normalmente si le hacen bullying o por qué cosa está dentro de la escuela. Porque pues no nos educan a los niños de que mira, tal, tal. Entonces podemos hablar acerca de la educación, de lo que conlleva esto. Claro que sí. Y esto es muy importante. Es muy, muy importante. Porque siempre se ha dicho que los niños que crecen en una familia homoparental, su problema no es su familia. El problema va a iniciar cuando entran a un mundo educativo, donde van a tener niños que van a convivir con ellos y van a ver que tienen dos mamás o dos papás. Es aquí donde debe de haber una apertura tanto en la escuela, una educación en la escuela y compartirlo con los padres de familia de los demás niños. ¿Sí? El problema no son los niños, es la educación que están recibiendo. Desde casa. Desde casa. Y entonces, tanto los maestros cuando ven este tipo de situaciones tienen que dar apertura a ello para que estos niños sean incluidos sin necesidad de repararlos como estigma, sino como algo natural, como también hablarlo con los padres. Para terminar, me gustaría que nos digas como un mensaje a la sociedad como tal, joven y no joven. Ahora, a la gente ya mayor también, porque normalmente las personas mayores están más estigmatizadas, obviamente, en este tema de la religión, de que no se debe. ¿Qué mensaje les darías a la audiencia para que dejen de estigmatizar este tema que es bastante importante? Bien, primero que nada debemos de recordar que nos relacionamos como seres humanos, que lo importante es el ser humano. Y que al final de cuentas, la preferencia sexual no es una gripa, no es una elección. Es una escritura que se da. Y las personas no eligen, ¿sí? Ser homosexuales. Y que cuando nos relacionamos con ellos, nos estamos relacionando con un ser humano, con valores, con moral, con amor, con pasiones, como cualquiera. Y que al final de cuenta, eso es lo que debemos de respetar y admirar. Lo que haga en su intimidad, su preferencia, es de lo que nos comparte, es al ser humano. Y desde ahí tenemos que aprender a respetarlos y admirarlos, mutuamente. Muchísimas gracias, Denise. Gracias a todos, amigos, por visualizarnos aquí. Seguimos con la programación de CB Televisión.